La noche de ayer se realizó la entrega de los premios Billboard en el Grand Arena de MGM en Las Vegas y las sorpresas no se hicieron esperar. Quizá el momento más memorable de la noche fue cuando Michael Jackson hizo aparición en forma de holograma 3D para cantar Slave to the Rhythm, con lo que dejó impactados al público y a los miembros de la familia Jackson que se encontraban ahí. Las presentaciones más celebradas fueron la de Shakira y Katy Perry, quien presentó su nuevo sencillo birthday sobrevolando el escenario por medio de montones de globos de colores. Se asegura que la próxima boda entre George Clooney y Amal Alamuddin pudiera ser en septiembre en México o bien en la casa del actor en Italia. Una fuente cercana reveló a Oz Weekly que Clooney se casaría inmediatamente con su prometida en Las Vegas, por no importarle los formalismos de una ceremonia de este tipo, pero que hará lo contrario y no escatimará en gastos para darle la boda soñada a Amal. También se asegura que muchos de los preparativos van encaminados a satisfacer a los padres de Amal, los cuales son muy conservadores. Desde que Robin Thicke se separó de su esposa Paula Patton en febrero pasado, muchos han sido los intentos del cantante por recuperarla, y el último se dio ayer en los Billboard Awards, cuando al recoger su premio por la mejor canción R&B, él agradeció de la siguiente manera. Sobre todo quiero agradecerle a mi esposa su cariño y su apoyo y el haberme soportado durante todos estos años. Posteriormente subió al escenario a cantar Get Her Back, donde pidió al público de su ayuda para recuperar a Paula. Y esto fue lo que sucedió hoy en quien.com, nos damos play, hasta mañana.